Un sistema de baja presión provocó intensas lluvias la madrugada de este domingo, dejando a su paso un total de 233 personas damnificadas que fueron evacuadas de sus viviendas por inundaciones en cinco municipios. Las intensas lluvias dejaron derrumbes en 15 municipios de la entidad guerrerense, causando la evacuación de cientos de personas vía aérea y terrestre a los albergues provisionales implementados por el gobierno del estado. A su vez, el secretario de Protección Civil de Guerrero informó que ya se cuentan con mejores estrategias de evacuación en caso de ser necesario. Los municipios más afectados fueron San Jerónimo, Atoyac y Acapulco, que reportaron desbordamiento de ríos, caída de árboles, deslizamiento de rocas y viviendas inundadas. Notimex